Cerrón, AP y APP se venden como salvadores de la vacancia, pero llegado el momento traicionarán. A través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón, secretario general y fundador de Perú Libre, volvió a referirse a la moción de vacancia presidencial anunciada por Patricia Chirinos de Avanza País y dejó entrever que Acción Popular y Alianza para el Progreso, bancadas que hasta el momento se han mostrado en contra de esta iniciativa, podrían traicionar al gobierno y decidir apoyarla. Muchas concesiones a Acción Popular y Alianza para el Progreso que se venden como salvadores de la vacancia, pero llegado el momento lo traicionarán, así registra la historia en la vacancia a Vizcarra. Aquí solo lo salva la cohesión, ejecutivo, bancada, partido, pueblo, nadie más. Cabe precisar que desde que Patricia Chirinos anunció la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, solo su bancada Avanza País y las Agrupaciones Políticas de Renovación Popular y Fuerza Popular anunciaron que respaldarán esta iniciativa. Por ello, las 26 firmas para presentar el documento estarían listos. Hay que señalar que para admitirla, a debate se necesitan 52 votos y para aprobarla se necesitan 87. En tanto, Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Morado y el vocero de Somos Perú se mostraron en contra de la propuesta de la legisladora de Avanza País. Como se conoce, como respuesta a la moción de vacancia, legisladores de Perú Libre presentaron una moción de censura contra Patricia Chirinos, vicepresidenta de la mesa directiva. Con 76 votos en contra, 42 a favor y una extensión, el Pleno del Congreso rechazó hoy admitir a debate la moción de censura contra Patricia Chirinos de Avanza País para que sea cesada del cargo de tercera vicepresidenta del Parlamento tras promover una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Las bancadas que votaron en bloque para que se debata la moción contra Chirinos fueron, Juntos por el Perú, Perú Libre y las legisladoras del Partido Morado, Susel Paredes y Flor Pablo, así como Luis Aragón, Acción Popular. Por su parte, votaron en contra las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, gran parte de Acción Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, así como los cinco parlamentarios de Podemos Perú y de Somos Perú, además del congresista Edgar Málaga del Partido Morado. ¿Serrón no cree en estos partidos? Pues en el pasado sus acciones han variado, ¿será que no cumplirán con su palabra? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.